Los chicos Las chicas Que tengan buenas noches, loco Que quieren un público ¡Arriba! 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 Esta la luna sonrándose El cura, habla por la tuve En medio de ti te pásame a buscar Y yo lo pienso que no me digas Y yo te pido por favor ¡Pame a buscar! ¡Vamos a lo que ves! ¡Arriba! Y te guste que para atrás escucha Me dijero, o te da igual Así como lo que ves ¡Vamos a lo que ves! ¡Arriba! 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 Los chicos se quedan Si la noche no es nada La chica se deja Si el disco se acabó ¡Uh! ¡Arriba! 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 ¡Aquí todo está bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Eso, amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué va a ser! ¡No puede ser el baño no sabe qué quieres! ¡Y no te digo sin ello, despite de que tú no me lo puedo decir! ¡Y tú no sé si te vas a ir! ¡Mir de mí no sé si te vas a ir! ¡Irissa, amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Balco! 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 ¡Dale, te dame! No caes nunca más ¡Balco! ¡Se quita sin a la noche! ¡Las chicas! ¡Se viva! ¡Balco! 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 ¡Se viva la bachaca! Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche rescarga La chica se deja, su tupo se acabó Más sabe, más disto, se ve con la panchata Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche rescarga La chica se deja, su tupo se acabó Aquí todos están muy bien 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 Se haga muchas noches, excelente público ¡Eso es mi oponente!